El Ayuntamiento de Vegadeo vuelve a organizar un año más ECO21. Es una muestra de agricultura, ecológica y desarrollo sostenible. Este año ya se cumple la octava edición. Se trata de una feria que en la comarca ya está muy consolidada y que cada vez va atrayendo más visitantes. Como todos los años, ECO21 cuenta con grandes colaboradores. En primer lugar, el COPAE, el Consejo Regulador para la Producción Agraria y Ecológica en Asturias, cuenta también con la colaboración y estimable del Gobierno del Principado de Asturias a través de sus consejerías de Agroganadería y Recursos Autóctonos y de Cultura y Deportes. Además, contamos con la colaboración de asociaciones de la comarca y su entorno, como puede ser ASCOVE, que es la Asociación de Comerciantes de Vegadeo, la Cooperativa SEARES o la Fundación EDES. Al igual que en otras ediciones ya de ECO21, contamos con un programa muy completo y que va dirigido a todos los públicos. Como una novedad que tenemos este año, el sábado por la mañana, el día 10, tendremos con la Escuela de Agricultura del Principado de Asturias una jornada de agricultura ecológica, una opción con más futuro. Esto va dirigido principalmente a productores agrarios y ganaderos para valorar los diferentes programas en cuanto a la comercialización de la producción ecológica. El domingo por la mañana, el protagonista serán las energías renovables y tendremos una charla sobre la biomasa que correrá a cargo del ingeniero forestal Jesús Soto Carreira. Todo ello se acompaña con un gran programa lúdico de actividades para nuestros más pequeños, dirigido al público infantil. En cuanto a los expositores, este año contamos con 33 expositores. La mayoría de ellos pertenecen al sector agroalimentario, aunque también hay una pequeña muestra de artesanía natural. Encontraremos allí todo tipo de productos ecológicos que estén certificados, como pueden ser frutas, hortalizas, aceite, miel, productos derivados de la apicultura, hierbas medicinales, mermeladas, conservas, embutidos, zumos, todo lo que quieran que provenga de la agricultura ecológica certificada. Todos ellos vienen de Asturias, del País Vasco, de Cantabria, de Extremadura, de Andalucía, Galicia y Castilla y León. En relación a este segundo concurso de pinchos ecológicos, tendrá lugar el 9, 10 y 11 de septiembre, de viernes a domingo, por varios establecimientos de vegadeo, y que contará con elementos de la cocina, con todos los ingredientes que sean de origen ecológico. Para ello, colabora con nosotros la Asociación de Comerciantes de Vegadeo y se dará un premio que el público votará, entre todos tendrán unas hojas, unas octavillas de este tipo, en el que podrán votar el mejor de los pinchos. Hay pinchos de pisto con patacas panadeira, de tosta de berenxenas en escabeche, de ecotortilla de la barrica, otra titulada bolsa da vida, cebolías cheas de carne de xato, crema de verduras con dúas pelotas, revolconas de San Nicolás de Tolentino y berenxenas albeigueño. Todos estos ecopinchos por segundo año consecutivo, y visto la afluencia de público y la gran acogida que tuvo el año pasado, se vuelve a repetir. Todos los días contaremos, además de con este concurso de pinchos ecológicos, con el mercado de productos certificados de agricultura ecológica, al que podrán acceder en el recinto ferial. Tendremos el huerto ecológico con asesoramiento técnico para producción de forma más ecológica, a cargo del personal de la finca El Cabillón, del Centro Especial de Empleo de Edes. Y además, contaremos con una muestra de razas de ganado autóctonas del Principado de Asturias. Este año nos acompañará también la ganadería de Enrique Rego Fernández y agroturismo amaído de Santirso de Abres. Tendremos Pita Pincha, Pita Pinta, Cocho Celta, Cabra Vermella y Ovella Shalda. Todo esto, como digo, un plan y una gran organización que tenemos para esta octava edición de ECO 21. Les esperamos, quedan invitados y esperemos que disfruten de una de las jornadas ecológicas referentes en el occidente de Asturias y que disfruten de esta nueva edición los días 11 de septiembre de ECO 21.